Internacional, México, obispos recuerdan visita del Papa a México. La Conferencia Episcopal del Episcopado Mexicano recordó el primer aniversario de la visita del Papa Francisco al país y aseguró que así como en su momento su mensaje de amor y esperanza nos reconfortó y fortaleció, las oraciones, gestos y palabras del Santo Padre permanecen vigentes en el corazón y la memoria de los mexicanos. Francisco visitó México del 12 al 17 de febrero de 2016 y tuvo encuentros multitudinarios no solo en Ciudad de México, sino también en Ecatepec, San Cristóbal de las Casas, Tuxela Gutiérrez, Morelia y Ciudad Juárez. Además cumplió su deseo de rezar a solas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hoy, a un año de aquella visita, las oraciones, gestos y palabras del Santo Padre permanecen vigentes en el corazón y la memoria de los mexicanos, afirmaron los obispos en un breve mensaje publicado el 11 de febrero en su sitio web. La conferencia episcopal mexicana recordó que al llegar el Papa Francisco expresó su alegría por pisar esta tierra mexicana, que ocupó un lugar especial en el corazón de las Américas, y enfatizó que acudía como misionero de misericordia y paz, pero también como hijo que quiere rendir homenaje a su madre, la Virgen de Guadalupe. Por ello, y en gratitud con el pontífice, el Episcopado inició en abril de 2016 la elaboración del Proyecto Global Pastoral 2031-2033, el cual tiene como objetivo ser una guía que ayude a discernir la compleja realidad socioeconómica, política, cultural y eclesial, para tomar las decisiones concretas que contribuyan a dar cauce a los procesos evangelizadores conjuntos en las diócesis y provincias eclesiásticas de México. Ante la mirada maternal y misericordiosa de nuestra madre Santa María de Guadalupe, ponemos a todo nuestro pueblo con todo y sus esperanzas y aflicciones, ya que solo mirando a la morenita México se comprende por completo, culmina el mensaje de la Conferencia Episcopal Mexicana.